Sabes algo que sabes, a ella bien es la vez, es la vez algo que sabes Darte gusto que a ver, contigo quiero encantarte Darte gusto que a ver, contigo quiero encantarte Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, llave para la sultana Nos vamos mañana, llave para la sultana Nos vamos mañana, llave para la sultana Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que no me toman siempre Digo, déjame botes Y entonces por qué te enfureces Y entonces por qué te enfureces Maruja, tú tienes que comprender que yo soy negro bajo a los dos Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si tengo tres cosas buenas, la práctica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer No me voy a dejar que quita mi barba Yo me voy a dejar que quita mi barba Porque te puedo cambiar Maruja, tú tenemos queравств a Virginia ¡Ajá, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Es que no nací para a una mujer Y nos informan que yo no nací para una mujer Y no nací para ninguna 게 para una mujer Y no nací para una mujer Y no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Mírate, mírate, y ve la piel de vuelta. Mírate, mírate, mírate bien en el espejo, pa' que no sientas con rego, que alguien te dice treinta, pa' que no sientas con rego, que alguien te dice treinta. Mírate, 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 y ve la piel de vuelta. Mírate, mírate, y ve el fondo del mar, que tiene el mismo color, te soplando al mirar, que tiene el mismo color, te soplando al mirar. Mírate, mírate, y ve la piel de vuelta. Mírate, mírate, y ve la piel de vuelta. Mírate, mírate, y ve la piel de vuelta. Tu auto merece el ne-